Hola, somos parte del equipo de Cosmopolita Scotland. Somos un nuevo periódico digital y bilingüe. Publicamos todos nuestros artículos en inglés y en castellano. Nuestro objetivo es construir un puente de comunicación entre la sociedad escocesa y la comunidad castellano hablante. Para construir este puente, escogemos temas que puedan ayudar a la integración de ambas comunidades, que son muy diversas. Nuestro periodismo es de análisis e interpretativo. En este número especial, el tema principal es la integración cultural y las razones por las que muchos españoles han emigrado a Escocia. Arrancamos este especial con un artículo breve que hemos titulado La inmigración española en Edimburgo, un reto para la integración. En este artículo explicamos el perfil del nuevo inmigrante español, las diferencias entre el mercado laboral español y el escocés y nos hacemos eco de un artículo sociológico que se publicó el año pasado sobre las barreras y los retos para la integración de la comunidad castellano hablante en Escocia. Por último, acabamos el artículo publicando una serie de servicios públicos ya existentes en Escocia para facilitar la convivencia entre los inmigrantes y la sociedad escocesa. En el artículo Los años dorados de la economía española, un modelo basado en la precariedad, he analizado varios aspectos del mercado laboral español antes de la crisis. Desde 2008 hemos oído hablar mucho de la cantidad de personas que han emigrado debido a la inestabilidad laboral y a la falta de oportunidades. Sin embargo, como este reportaje revela, la precariedad ya era un problema incluso antes de la crisis. Para completar este reportaje también he entrevistado al economista Santiago Niño Becerra que ha explicado algunas de las causas históricas que han conformado uno de los mercados más inestables de Europa. En el artículo Superando barreras para la integración cultural, entrevisto a Nuria, responsable del punto de información en español. Este es un servicio público y gratuito que ofrece asesoría legal a inmigrantes. Una de las principales barreras para la integración cultural es el idioma. En nuestro artículo El inglés hablado, una asignatura pendiente para los castellanablantes, tratamos sobre este asunto. Al margen de las diferencias entre las familias lingüísticas, su fonética, su gramática, sus usos, a veces hay factores históricos que nos ayudan a entender por qué la enseñanza de una lengua no ha sido efectiva. En el caso español, un sistema educativo heredado del franquismo explica muchas de estas causas. Para acabar el artículo, os damos una serie de consejos prácticos para los castellanablantes para que mejoréis la pronunciación en inglés. En el artículo Polacos en Escocia y la capacidad de adaptación, he entrevistado a Magda, una artista polaca que lleva nueve años viviendo en el Indio. Polona entró a formar parte de la Unión Europea en 2004. Y muchos polacos vinieron a Escocia buscando una vida mejor. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que este número especial sea de vuestro interés. En este momento ya estamos trabajando para el siguiente número, que saldrá a la luz a principios de verano, y estará especializado en temas de medio ambiente. Para eso ya estamos teniendo contribuciones de estudiantes de la universidad, de profesores en instituciones, de gente que trabaja en organizaciones medioambientales, y nos gustaría tener vuestra contribución si creéis que estáis trabajando sobre un tema que pueda aportar información relevante. Para eso nos podéis hacer llegar vuestros artículos a nuestro correo, info.cosmopolita.scotland.com, o a través de nuestra página web www.cosmopolita.scotland.org, o a través de nuestro Facebook o Twitter. Esperamos que disfrutéis de la lectura. Gracias.